Con más de 3 millones de habitantes, Nácar es la capital política, económica y cultural de Senegal. Desde la llegada de los primeros colonos a la isla de Oe, Senegal se hizo tristemente célebre a causa de la esclavitud, ya que siempre estuvo entre la cultura africana y europea. Detrás de mí hay una estatua de fabricación soviética norte-coreana que el presidente Wade ofreció a sus compatriotas. Recuerden esto porque nos dejaremos caer dentro del arte institucional y entraremos en las calles de Nácar. Harry. ¿Qué? 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 ¿Mmm? ¿Ese es? No.